El general Eliodoro Charis Castro nació el 3 de julio de 1896 y murió el 26 de abril de 1964 a la edad de 68 años. Fue un personaje muy querido para los nativos de Juchitán, Oaxaca, primero por sus hazañas militares y después por sus aportaciones para la comunidad. Con tan solo 15 años de edad, a pesar de no saber leer ni escribir y solo ser hablante del zapoteco, ingresó al ejército mexicano y años después obtuvo el grado de general de división. Sumó una importante gestión para beneficiar con diversas obras públicas a su pueblo natal y al estado de Oaxaca. Tras retirarse del ejército mexicano, se dedicó a la participación en la política ocupando cargos como alcalde, diputado y senador de la república. A través de sus gestiones logró la creación de la colonia agrícola militar Álvaro Obregón y la creación de la Escuela de Enseñanza Especial Número 12 y el Hospital Civil, la terminación de la carretera panamericana y la inauguración del centro escolar. Todavía persiste el recuerdo del general Charis, así lo siento yo, en el corazón y en el pensamiento de todos los juchitecos y principalmente de los habitantes de la colonia Álvaro Obregón. Además gestionó importantes servicios como la introducción del agua potable, la energía eléctrica, el drenaje en múltiples pueblos de Oaxaca, sistema de riego con la construcción de la presa Las Pilas y Benito Juárez y gestionó la creación del Instituto Tecnológico del Istmo, entre otras obras que quedan en el recuerdo de muchas familias juchitecas. Con imágenes de Andrés Viramontes, reportó para Meganoticias, José Luis López.